Y bueno, incidentes aislados acá en Concord Sus cacerolazos locos, típicos La gente se manifiesta, está bien, está bien La gente se manifiesta, está bien La gente se manifiesta Ya, ¿se acuerdan de que esa llama a la grade que estaba muy pequeña? Ya, esa llama está al costado de este supermercado ¿Ya? Está como en la... Escúchalo Hay disparos acá en Concord ahora Esa llama, bueno, los disparos están allá En ese sector de allá Se cae en el fútbol, me parece Bueno, estas llamas que están aquí están muy cerca de unas bodegas Esas bodegas que están ahí son bodegas del supermercado Bueno, la idea es que traten de agarrar eso que está ahí, que es el supermercado Ahí está Lider, bodegas y ahí está la llana Obviamente la intención es quemar eso Creo que lo están apagando ya, creo Bueno, vamos a ver en qué va a terminar esto porque se está poniendo complicado De hecho, apareció el carabineo, ahí ustedes pueden ver Ya se dieron cuenta de las intenciones que tienen de... ¿Cómo se llama? Quemar el líder Esa es la intención que hay Bueno, no sé de qué pensar Ahí está eso Ahí llegó bomberos Se complicó la cosa, está complicando Ellos son los guardias, si no me equivoco, si Que deben aviso del incendio, obviamente Ahí está Llegaban a tiempo, sí, ¿verdad? Porque eso podría haber avanzado súper rápido ¿Viste? Que llegaron por el incendio Te dije Estamos en primera plana Es lo que tienen que apagar, obviamente, antes que se propague más No sé por dónde va a entrar Creo que le van a abrir el pase No sé por dónde va a ser Si va a ser por ahí, por allá Y el carabineo está acá abajo, también Apoyando la causa Este es el líder Creo que quemaron un container o alguna cosa así No estoy muy seguro Bueno, ahí está Ahí van los bomberos Van a tener que pasar así porque no pueden pasar con el camión Por lo que me doy cuenta Estoy llevando esto más que en directo, obviamente por la cámara Pero ya se va a subir a Facebook Apoyo Apoyo Así pues, se intentó quemar el líder Siempre tratando de llevarles la cosa precisa ahí Si les gustó el grupo Ahí le comentan a otros amigos para que se unan a Carlos TV Radio ¿Vale? Suerte, cabrón Suerte, mucha suerte Deberían ser pagados Pagados Comenten abajo Si les gustó Eso Esto pasa en Concon Este día Martes Divin 21 30 horas Parece que es un poco más complicado de lo que pensé Lo que se estaba quemando Porque Si bien refuerzo es por algo Bueno, en fin Bien por bomberos Bien, 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 bien Estos compadres se la juegan Todo por todo Esto si no hace Se paraba Y a pasar a peores Aplausos de pie para bomberos Si, porque están Exponiendo la vida Por gente Pelotuda Para que quemaran supermercados O sea Bueno, creo que El líder se salvó La vieron peluda Si Bueno, retomamos la grabación Porque parece Que nuevamente Si intentó hacer algo Llegó bomberos Carabineros Fuerzas especiales Disculpen el movimiento Parece que la cosa no se quiere calmar Fuerzas especiales No sé qué se habrá quemado O lo que se está quemando No tengo idea, francamente No sé a qué habrán aparecido Pero parece que Van a apostarse ahí Me imagino Porque está como Complicado Esa es la idea Que tengo Obviamente Tienen que haber llegado ya Dueños del líder No sé Gerente O los que están encargados A esta hora Creo que nuevamente Van a intentar Apagar O amagar más Esa onda Eso es lo que está acá Complicando la asistencia No sé si más atrás Está avanzándose No lo sé Bueno, si aquí yo Eso es lo que le puedo llevar Hasta esta hora No sé qué hora se dan Cerca de las 11 Me imagino No sé Esperemos que no se queme Porque es un Espacio De mucho trabajo Para mucha gente Así que Por ese lado Lo veo yo Veamos en qué Terminará todo esto Creo que se está Volviendo a prender Ustedes pueden ver ahí Sí, se está Volviendo a prender El dolor de la subnudia Y para ello Ellos tienen la capacidad Que es muy importante Gracias.